Si mi amigo ha caminado, me atrecia fuerte y claro Hermano no se vaya a ilusionar con esta mona que baila Que le encanta, que lo enloquece Esa noche de banda, esa que lo ignora Que no le da ni la hora, esa que todo lo tiene Se va a bailar No le da ni la hora, esa que lo ignora Que no le da ni la hora, esa que todo lo tiene Se va a bailar Se va a bailar Se me va a bailar Es posible que el amor Que haya vengado sin sabor El que no haría es claridad Serás mía, hoy o mañana Es posible que un poco varón Te haya jugado una traición Yo busco ser aleado Con el timiento corazón Una poca bandita Pa, pa, pa Eso No me hagan los goces Mucho gusto No soy la onda de novela No tengo fiendas ni muchas plantas Pero no puedo creer más de cualquiera Tú eres mi inspiración El color de mi canción Y la rima de mi poesía Cuando sonríe sale el sol Es más bonita esta canción Es más bonita esta canción Cuando sonríe sale el sol La rima de mi poesía Y el color de mi canción Tú eres mi inspiración Es posible que el amor Que haya vengado sin sabor Para irse a los ganas Serás mía, hoy o mañana Es posible que un poco varón Que haya jugado una traición Yo busco ser aleado Con el inmenso corazón Con el inmenso corazón Con el inmenso corazón ¡Gracias! 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 Si no quiero que me quieras, si la que quiero hay que me quiera Como me quiere, como quiero que me quiera Bueno, la otra parte de mi cabalengua Yo quiero ser maravilloso Es que yo quiero que me quiera, la que no quiero amar Es que me quiera como es mi hija, no quiero amar La que no quiero, que me quiera, no me la suprima La que quiero, que me quiera, pues la enamorada Es como quiero que me quiera, la que yo quiero amar Es que me quiera como es mi hija, no quiero amar La que no quiero, que me quiera, no me la suprima La que quiero que me quiera, por la enamorada Gracias, que lo bendiga y ha elevado